La Cámara de Diputados ha tomado una decisión histórica porque ha recogido el sentir de la comunidad de Rancahuina y de toda la región de O'Higgins de conmemorar los 200 años de la batalla de Rancagua con un feriado irrenunciable y legal por única vez para este año 2014. No solo Rancagua, no solo la región de O'Higgins, Chile entero hoy día, a través de esta amplísima votación, ha reconocido el valor de la gesta de O'Higgins, el valor de todos aquellos que perdieron la vida y que dejaron atrás la patria vieja para iniciar la reconquista de nuestro país. Este es un momento solemne, importante, y por eso yo llamo a toda la comunidad de Rancahuina, a todas las comunas de la región de O'Higgins, a celebrar, a estar presente en el Estadio El Teniente con la Presidenta Bachelet, que nos va a acompañar el día 2 de octubre, y por supuesto, a proyectar a Rancagua para el futuro de Chile porque hoy, sin perder las raíces, Rancagua ha sido reconocido por esta corporación a través del bicentenario de este desastre de Rancagua, pero que terminó siendo el éxito de la reconquista de la soberanía de nuestro país.